Mientras que Virginia Ramírez denuncia que tras hacer pública su denuncia por violencia contra su esposo, el concejal Mario Condori recibe acoso permanente y amenazas. Virginia Ramírez denuncia que sufrió violencia sistemática hace varios años de parte de su esposo, el concejal Mario Condori, pero que la misma se intensificó durante el último año. También relató que después de denunciar a su cónyuge en instancias policiales, recibe amenazas constantes. Yo vivo 22 años con él y siempre he subido maltrato psicológico, siempre físico, totalmente, pero este último año ha sido lo peor, discúlpeme, ya me he amedrentado tanto, ahora yo estoy amenazada incluso de muerte, yo les pido garantías por mi vida. Y la defensa sostuvo que se formalizó la querella por varios delitos contra Mario Condori, piden celeridad al ministerio público. Son los delitos de violencia familiar doméstica, ese delito implica la existencia de violencia psicológica y violencia física. Le pedimos públicamente a la fiscal Tania Alfaro que actúe con celeridad, con prontitud. Se conoció que el concejal Condori se encuentra prendido desde el jueves en la noche por presunta agresión a su esposa.